Venid nuestras voces alegres, unamos al coro celeste del trono alrededor. Sus voces se cuentan por miles de miles, mas todas se inflaman en un mismo amor. Es digno el Cordero que ha muerto proclaman de estar exaltado en los cielos así. Es digno el Cordero, decimos nosotros, pues él por salvarnos su vida dio aquí. Pues él por salvarnos su vida dio aquí. A ti que eres digno se dan en los cielos poderes divinos y gloria y honor. Y más bendiciones que darte podemos, por siempre a tu trono se eleven, Señor. Por siempre a tu trono se eleven, Señor. Que todos los seres que pueblan las nubes, la tierra y el aire, el fuego y el mar, Unidos proclamen tus glorias eternas y darte alabanzas, Señor sin cesar. El nombre sagrado del Dios de los cielos, a una bendiga la gran creación. Y lleve al Cordero, sentado en el trono, el dulce tributo de su adoración. El dulce tributo de su adoración.